¡Hola hijos de Tycoon! ¡Yo soy Triple H! Y he escuchado las historias de los revendedores... ...que han comprado un cachimba de boletos. Voy a hacerlos mierda con lucecitas de mis ojos... ...y gases de mi culo. Porque soy... ¡Huevura! Les cuento que aquí hay buena cerveza... ...y culas. Entonces, en el portero... ...unos chontos me agarraron... ...y los talagueé. Chijotes... ...hijas de puta. No hay más casaca. Este caballo hijueputa... ...no me aguanta. Una cervecita más... ...una luchita... ...un culito... ...o dos... ...y me huevé a su pista. Y por último... ...quiero saber... ...¿quién fue el cerrota... ...que se hueleó a mi villantura? ¡Hijos de puta! ¡Papá? ¡Papá? ¡Papá! 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 la cancela puta bolso ruta yo creo que me quebré la pata estás seguro que ese es el camino al domo? puta si yo al xto bolso ruta ah ya me llevo ser puta